Animes temporada verano 2023 Hay muchas cosas interesantes y poco tiempo La verdad es que ando muy ocupado en un montón de cosas Entre Naruto del cual tengo que meter más garra para avanzar más rápido Y otros proyectos los cuales creo que pueden llegar a ser interesantes Estoy de amor para un contenido más calmado Y que mejor que ir a por los animes de temporada Es decir que entre los grandes esperados También hay un par de cosas que me sorprendieron No he podido verlo todo Pero aquí le va lo que pude ver Una opinión rápida y concisa de todo lo que he visto Así que vamos a ello Obra del estudio más sobre exagerado En lo que a postproducción y animación respecta Este anime me perdió en el capítulo 1 No es malo Pero no encontré en su premisa ningún elemento que me atraiga Otra vez No creo que sea una mala serie Solo que bueno No es para mí La animación es mucho mejor de la que esperaba Pese a las críticas que vi en algún que otro lugar Pero la historia de una chica que se va agregando sus lentes cada 2x3 Me parece insostenible No sé No es para mí Dropeadísimo Oh my god Eh simpática La idea de llevar al límite el género isekai Hasta el punto de llevarlo de absurdo Pues me parece curiosa Pero una vez que pasas la barrera de que este es un anime de una máquina expendedora en un isekai La verdad es que no está tan mal El primer capítulo está bien Y el segundo más o menos Se mantiene Eso sí Debido a que bueno Creo que tengo muchas mejores series que ver No la continúe Quizás la continúe más adelante Pero ahora La dejaré ahí Está bien supongo ¿Dónde están las tetovichas? Ahora No les voy a mentir Vi este anime por las tetas de la menita Fue el mayor reclamo de interés Así como Usaki lo fue en su día Y en ese sentido Más o menos cumple En general es algo sosa Y no me terminó por dar tanta gracia Y las tetas Pues No lograron retenerme tanto Más que nada Gracias a que los artistas de internet Ya se pusieron manos a la obra Por lo que El anime No tienen nada que ofrecerme por ahora Quizás Vea más capítulos Cuando Esté terminada Pero Por ahora Pues eso Dropeada La historia de un héroe Que derrotó al rey demonio Y que ahora Es un marginado social Me parece una premisa Bastante buena Esta comedia De carácter más ameno Me está gustando muchísimo El fanservice Se agradece Pero aparte de eso Me gustó mucho Cómo se va desarrollando La historia De este rey demonio Y cómo trata de ayudar al héroe Ese toque de slice of life Me está gustando Y lo siento muy enriquecedor Aparte de ver Cómo los temas del pasado Y cómo el héroe Llegó hasta este punto Son cosas que genuinamente Me interesan A partir de aquí Empezamos con los animes Que sí que me están gustando Mucho más Esta comedia Es del creador De Gran Blue Y en su día Pues Gran Blue No terminó por convencerme No me dio tanta gracia No sé Quizás No era para mí O no sé qué onda Decidí probar suerte Con esta obra Y ahora sí que siento Que la obra conectó conmigo Este hecho Y nos muestra a un pibe Que quiere ser Lo más puritano posible Entrando en un templo El cual Para su mala suerte Está llenito de minitas Los personajes Se van desarrollando Poco a poco Y el prota Trata de Suprimir todos sus impulsos Es genuinamente divertido Y me gusta Otro hice cae Donde una minita Reencarna Como la mala de la película Pero Como lo hace de niña Cambia todas las cosas Para que todo sea perfecto Y además Esta puede ver el futuro No mentiré Este es uno de esos tropos Que está súper quemado Pero aún así Me gusta Y este anime Bueno Me da eso a full Creo que logra encajar Muy bien sus temas Desde la preocupación De la prota Sumado a su condición De Completa Merizu Típico de este tipo de obras Pese a todo Creo que la obra Logra crear buenos momentos Eso sí Me encantaría ver Algún día Un anime de estos Que se atreva A poner al protagonista En la situación Más jodida posible Es decir Cuando esta Ya es una villana Como tal Creo que puede dar pie A muchas situaciones Muy interesantes E intrigantes Que podrían complicar Y hacer muy entretenido El visionado de la misma Pero por ahora Es otro anime Genérico más Del género De chicas que reencarnan Como la mala de la historia Bah Está bien supongo Como anime de terror Y suspenso Sumado a su carácter De comedia No está nada mal El protagonista Es un pibe Que puede sentir Y atraerlo paranormal Más o menos Y la protagonista Una nenita con dos pupilas Que captura A todos estos seres La serie juega muy bien Con la comedia Con el terror Y todos esos elementos En una ambientación Que se combina Para generar un anime Muy entretenido Y divertido Que además Se da el lujo De tener ciertos Plug twists O giros de trama Que te hacen cambiar La percepción Que tienes de algún Que otro personaje Y quizás las cosas No son lo que parecen Un anime que está correcto El cual me gustaría ver más Pero decidí dejarla pausada Por ahora Pero se los digo Creo que está Bastante bien Y debería Darle más oportunidades A esta serie Para que me impresione Pero por ahora La dejaré en pause Una grata sorpresa En esta temporada Esta comedia Nos presenta Al típico Mundo de fantasía Pero se nos plantea Una premisa Algo fuera de lo común Se está realizando Una competencia Para escoger Al nuevo rey demonio Y Elec Un héroe humano Está tratando De conseguir Ese puesto Pues desprecia A los humanos Hay muchos elementos Que hacen destacar A esta obra Desde la divertida Dinámica de los personajes Los cuales Dividen su protagonismo Entre los organizadores Del evento Y los propios participantes Y como esta chica Quiere echar a Elec De los juegos Creando situaciones Muy entretenidas Y bien llevadas Que a su vez Nos van hablando Un poco de los personajes A su vez que la obra Va manejando Un misterio Por debajo El cual es presentado De manera muy intrigante Una comedia Con sus buenos toques De misterio Y acción Una completa recomendación Sin duda Un anime Tremendo La verdad La misma Solo por un capítulo Ya se posicionó Muy arriba El cual presentó Un concepto Muy interesante Aunque la obra A partir del capítulo 2 Fue por un lado Más interesante Creo que este anime Tiene sus temas A tratar muy claros Y sabe jugar Con los contrastes De lo que quieres hacer Con tu vida El apocalipsis No termina Siendo más Que un simple contexto Una decoración Para poder Explorar esta historia Y a estos personajes Algo que Sin duda Ha llamado mucho la atención Ha sido La rara producción De esta serie Es sabido Que esta es la primera obra De este estudio Y digamos que las cosas No le salieron muy bien El anime es un desastre De producción Y actualmente No tiene fechado Sus capítulos finales Demostración De que lo han hecho Bastante mal La verdad Pero que puedo decir A mi me está gustando Es triste Trágica Divertida Y la animación Es bastante correcta Y la dirección Es bastante buena En muchos casos En general Bastante bien Pero creo que Falta una obra De zombies anime Que trate bien El tema de los zombies Full Algo Con un carácter Más zombilero Pero bueno El anime más mimado Por Mappa Sin dudas Esta joyita Se está consagrando Como uno de los shonen Con mejor animación De la historia Creo que los valores De producción Puestos en esta serie Están a un nivel Completamente diferente Y es de lejos Una demostración Del talento de Mappa Y con talento Me refiero obviamente A la sobreexploitación Y esclavización De esos pobres animadores La historia de Goyo Y el otro pibe Me ha gustado muchísimo Como la propia narrativa A su vez Que tenemos El comienzo Del gran arco De Shibuya Que según todo el mundo Nos va a romper El culo a todos Así que Simplemente cine Supongo Habrá que ver Cómo manejan este arco Sé que todo el mundo Dice que es el bestu shonen Ya lo veremos Para mí hasta ahora El bestu shonen Terminaría siendo Gintama Pero veamos Qué tal Shibuya La segunda temporada De Mushoku Tensei Me está encantando Y a su vez Me agarró Con la guardia baja Pues No Pues Aunque no tenga La animación Super ultra detallada De la primera temporada Es una quita Que me esté pareciendo Tremenda obra En este caso Veremos Las andadas de Rudeus Lidiando con el abandono De Iris Y sus consecuencias Que Durante todo el arco Se basará básicamente En resolver ese tema De la disfunción eréctil Esto me parece Una genialidad He visto un montón De gente criticar A esta obra Por el tema De que supuestamente Es puro fetiche Sin sustancia Puro fanservice Su protagonista Es un enfermito Y mira Yo no estoy de acuerdo Con nada de eso Que dicen Creo que la obra Ofrece mucho más Que todo eso Y creo que su protagonista Es alguien Que va cambiando Y mejorando Conforme pasa la serie En general Pienso que es bastante divertida Y hasta muy buena Con una historia Que está bien ejecutada Y personajes entrañables Y que a su vez Van creando pequeñas conexiones En este enorme mundo Para crear un world building Muy creíble Me está encantando Mucho Cotense Y sus críticos Creo que se enfocan En aspectos Tan superficiales O arbitrarios Que son incapaces De ver Lo que esta serie Puede ofrecer Ya sea por su moral Puritana Y no 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 ¿Cómo vas a ver esa serie? En serio Amigo Por favor Son dibujitos No te pongas tan Tiquismiquis Con estos temas Mi matrimonio feliz Es Sin duda El que se lleva La medalla de bronce No solo porque La encuentro extremadamente adorable Sino porque también Siento que la obra Tiene mucho que contar Es una historia de romance De corte novelesco La relación de amor Que hay entre los personajes La siento amena La serie consigue hacer Que quieras verlos juntos Y bien A su vez que sabe Poner un obstáculo Muy curioso Ante su relación Eso Sumado a un trasfondo Que maneja Los diferentes intereses De las familias Y ese toque sobrenatural Que tienen Le dota a la obra De más sustancia Haciendo que queramos Ver más de ese mundo Pero solo mostrándonos Lo necesario Ya que la misma Se centra en el romance Y ya Dejándolo de más Como contexto Para la obra O temas Que serán tratados Más adelante Las prioridades Son las prioridades Y el romance Está a flor de piel Sin duda Me encantó No sé que tiene este anime Que me ha cautivado Tanto la verdad Quizá Ese estilo Tanalo 2011 Con un prota Con una personalidad O característica En un ambiente escolar Muy carismático Y muy genial Me dio una nostalgia O también sea Por el tema Del desamor La obra Va de como un pibe Era super simple De una minita Hasta que se da cuenta De que eso no llevará nada Y decide dejar de lado Su amada Este simple hecho Conlleva una sucesión De situaciones Y eventos Que hacen que Se van cambiando Las dinámicas En su salón de clase Y en su grupo general Y su entorno Y las interacciones Que hay entre ellos Me parece fascinante La visión del protagonista De Buah La mina Me lleva ignorando Toda la vida Así que creo Que es hora De que mantengamos La distancia Y el como esto Es visto como algo raro O hasta preocupante Para varios personajes E incluso Para su propia familia Y la minita Quien parece Desconcertada Ante este hecho Creo Que la obra Logra retratar bien Lo que es Un amor platónico Un enamoramiento No correspondido Y el proceso De desamor Que el rechazo lleva Me está gustando Muchísimo Aparte de ir Tocando otros temas Que van Sumándose a la trama Y sus diferentes Subtramas Y si bien Las subtramas No las encuentro Tan interesantes Como la trama principal Ayudan a caracterizar Mejor al propio protagonista Y aportan mucho En su desarrollo En general Me está pareciendo Muy interesante Y de lo mejor De la temporada Llevándose la medalla De plata Pero El mejor anime De la temporada En mi humilde opinión Es Para un fan Acérrimo del misterio Como lo soy yo Una obra Que tenga Cosas con temáticas Principalmente Enfocadas En la investigación Detectivesca Está claro Que me iba a encantar Pero En este caso Todos esos elementos Se ven complementados Con excentricidades japonesas Mezcladas Con un toque A lo vectoriano Que le da ese aire Tan único La obra Nos presenta al prota No ni mitad humano Que empiece a trabajar Para una cabeza cortada De una minita Que es inmortal Pero que Ahora está en la búsqueda De su cuerpo A su vez Que tenemos A su sirvienta Que es bastante badass Y es una dere dere Me gusta todo En este anime Desde la animación Hasta la dirección Y el como Los dos protas Se complementan Tan bien Y además La forma en la que Se van planteando Los misterios Es decir Por ahora solo vimos Uno Pero el como se manejo La trama Está bastante bien llevada Nos presentan A un par de sospechosos Y logran crear Un ambiente de misterio Muy bien elaborado La investigación Y los toques detectivescos Son soberbios Así como las secuencias De acción mismas Que tienen un montón De calidad Además La tema principal Y el ir conociendo Cada vez más facetas De estos personajes Así que sin duda Este Sea para mi El mejor anime De la temporada Y mi favorito De todos los que vi Y bueno gente Eso sería todo Por ahora Creo que Es lo que he visto Si veo más Pues eso Será en mi Privacidad Y no lo comentaré Con ustedes Ahora si voy a ponerme Las pilas con Naruto Porque quiero terminar Todo lo que viene siendo Naruto chiquito Para este mes Y empezar con Shippuden Vamos a ello Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!